¡Hola! ¿Qué tal amigos? El día de hoy nos enfrentamos a un problemita de ecuaciones diferenciales y es el siguiente, me dice 1 más x al cuadrado por y' igual a x Bueno, ya saben que debemos llevarlo a la forma de y igual a f de x de x ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Y pues que debo buscar una función tal que al derivarla y multiplicarla por esto me de x Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, lo primero será expresar y' como de y de x Entonces, 1 más x al cuadrado por de y de x ¿Listo? Igual a x ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente será dejar a un lado las que tienen y y al otro lado las que tienen x En este caso, solamente uno tiene y, que es el diferencial de y, que lo voy a dejar por aquí Y acá a este lado voy a dejar este x tal como está, este de x que está dividiendo Entonces, ¿qué hago para ponerlo a multiplicar acá? Pues multiplico a ambos lados de la igualdad por de x Y me queda acá de x Ahora, fíjate bien, esta expresión tiene x Entonces, ¿qué hago aquí? Pues simplemente divido a ambos lados entre esta expresión Y me queda acá, pues 1 más x al cuadrado Ahora, ¿qué hago? Bueno, ya tengo una función que depende de x Es decir, f de x Ya tengo el diferencial de x a este lado Y ya tengo el de y a este lado ¿Qué hago ahora? Simplemente voy a integrar a ambos lados Entonces, me queda integral de de y Igual a integral de x Sobre 1 más x al cuadrado Con respecto a x ¿Listo? ¡Qué fácil, ¿no? Ahora, la integral de de y con respecto a y Pues es y Igual la integral de esto Esto es una integral por sustitución Que la vamos a hacer aquí Vamos a llamar a u Como 1 más x al cuadrado Entonces, derivando Me queda la derivada de u Con respecto a x Es igual a qué? A 2x Ahora, despejando de u Entonces, de u Me queda que es igual a 2x por dx ¿Listo? ¡Qué fácil, ¿no? Esto ya me imagino que lo sabes hacer Que es fácil ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos aquí? Pues simplemente Reemplazamos acá en términos de u Acá lo que está en términos de x Entonces, fíjate muy bien Entonces, tenemos Tenemos 1 más x al cuadrado Pues que acá es u Fíjate bien En el denominador Ahora, tenemos x de x No sabemos quién es Pues fácil Vamos a despejarlo de aquí Entonces, mira Pasando este 2 a dividir O dividiendo a ambos lados Entre 2 Me queda, pues, que x de x Va a ser igual a 1 medio De u 1 medio de u ¿Listo? Entonces, aquí tenemos Pues 1 medio De u ¿Listo? Entonces, esa va a ser ahora Pues la integral que voy a efectuar ¿Sí? Disculpen aquí Esta va a ser la integral que voy a efectuar Entonces, me queda que y Pues va a ser igual a la integral De esto, pues, que es 1 medio Y esto, pues, es una integral muy fácil Es un logaritmo natural En este caso, de u Más una constante ¿Listo? Pero no olvidemos que no era con respecto a u Sino con respecto a x Entonces, volviéndolo con respecto a x Pues simplemente Recordemos cómo llamamos a u Y u lo habíamos llamado como Lo habíamos llamado como 1 más x al cuadrado ¿Cómo? x al cuadrado Es un cuadrado Entonces, cualquier número que coloque aquí Siempre me va a dar positivo a esta expresión Entonces, simplemente Lo coloco entre paréntesis No entre valores absolutos Sino entre paréntesis 1 más x al cuadrado Más la constante Y así hemos dado Solución a este ejercicio Ahora, si tú quieres saber Si esto está bien Simplemente reemplaza Hay en la derivada de esto La reemplazas acá Y esto tiene que dar en efecto x Listo, eso es todo amigos Espero que te haya gustado Si quieres más videos de esto Por favor, mira aquí en la esquina Aquí están todas las listas de reproducciones Los que vienen a continuación También están por aquí Entonces, eso es todo Chao Hasta pronto Hasta pronto Gracias por ver el video.